¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Chris Loza y el día de hoy les voy a estar comentando cuál es el secreto para poder llegar a vender lo que sea dentro de Facebook. Amigos míos, comenzamos esto hablando pues simplemente de venta de computadoras. Voy a usar este ejemplo para este mensajito tan cortito que les voy a estar comentando. Y bueno, primero que nada, aquí te va la advertencia de este video que tiene que ver con las políticas de comercio de Facebook. Cuando te hablo de vender lo que sea dentro de Facebook, obviamente me refiero a vender absolutamente todo lo que está permitido en Facebook. O sea, toda la gama de productos que puedas ofertar acá. Lógicamente todos los productos que están baneados, que están funados por las políticas de comercio de Facebook no se pueden vender. Ninguna de estas cosas que estás viendo a continuación y si quieres verlas igual ahí y te metes pues colocas políticas de comercio. Ninguna de estas se pueden utilizar dentro de la plataforma. Así que que te quede muy claro. Espero que lo estés revisando, viendo bien detalladamente. Igual voy a estar dejándote el link ahí en la descripción del video para que puedas revisarlo y veas qué cosas se pueden vender y qué cosas no. ¿Sí? Fuera de todo eso amigos míos. Estas tres cosas que te voy a estar comentando ayudan a encontrar eso. Ese toque como vendedor y como negocio para que no estés perdiendo el tiempo. Y hagas las cosas en la dirección correcta. ¿Sí? La primera cosa amigos míos que tiene que ver con el tema de vender algo y que se venda muy bien y que todo te salga muy bien. Es el tema de encontrar algo que realmente, realmente te apasione. ¿Sí? Empiezo por ese lado porque mucha gente ve productos en los que se gana mucho dinero. En los que realmente, pues obvio, si haces cuentas y números, pues bueno, te puedes volver millonario en un rato porque claro, es mucha pasta. Pero el problema acá es que cuando tú eres una persona que no le agarra pasión al producto, no tienes esa fuerza para poder entregar esa milla extra cuando se trata de las ventas. Los clientes se dan cuenta de, vamos a decir, de que un producto es muy bueno y se puede comprar cuando la persona que habla acerca del producto sabe todo. Realmente le interesa lo que está vendiendo y tiene cierta experticia. Es profesional en lo que vende. Entonces, cuando te estoy hablando de eso, y ojo que estoy hablando tanto para la gente que vende en Marketplace, como la gente que hace negocios dentro de la plataforma de Facebook de manera más seria, si tú no tienes esa pasión por tu producto, pues no, pues difícilmente se va a llegar a vender. Difícilmente vas a llegar a armar una estrategia que te impulse a exprimir lo máximo que hay de beneficios en cada producto. ¿Sí? En este caso, pues bueno, acá te lo dejo muy claro. Si vas a vender computadoras, te tiene que gustar mucho el tema de la programación, te tiene que gustar mucho el tema del armado y ensamblado de computadoras, y te tienes que saber de pe a pa todos los circuitos, todo lo que hace cada cosita pues ahí metida, cada gadget, y tienes que realmente estar actualizado con las nuevas versiones, con los eventos, con todo, absolutamente con todo. ¿Sí? Nuevamente acá te digo, pues tienes que saber sobre procesadores, tarjetas madres, memoria RAM, tarjeta de video, disco sólido y demás cosas. Entonces, muy importante. ¿Sí? Lo digo de esta manera porque también pues hay otra clase de sectores, y un ejemplo con esto es el tema de la moda. Pues bueno, hay personas que venden ropa y venden ropa pues así porque ya, porque se vende muy bien. Pero la gente que realmente ha demostrado mayor número de ventas es las personas que han estado a la par con el tema de la ropa, que realmente saben, conocen estilos de ropa, combinados, y además de eso también se saben de marcas. ¿Sí? Esa gente vende más rápido y es lo mismo acá. Te tendrías que saber todo sobre el rubro, pero para eso te tiene que gustar. Te tiene que gustar y te tiene que apasionar. El segundo consejo que les voy a dar, amigos míos, relacionado al tema de la pasión, al tema de, pues obviamente, el tema del gustito por un producto, es el hecho de que seas bueno en esa área. ¿Sí? No hace falta, o sea, no solamente tiene que ver con que te guste, tienes que tener la madera para poder manejarlo. Claramente vuelvo al ejemplo de la computadora, porque, pues bueno, te puede gustar, pero tal vez seas cero a la izquierda en un tema de programación. O sea, no te dé para nada el tema de acordarte de números, te dé mucha flojera y seas malo leyendo o entendiendo este tema de los circuitos en los tutoriales de YouTube, o incluso en la misma clase tú eres una persona que está dedicada, qué sé yo, al cuidado de niños, y te quieres meter a este mundo y no sabes nada, ni papa, y tampoco te da el cuero de aprender. Si ese es tu problema, yo te digo que tienes que cambiar a algo en lo que sí eres bueno. La competencia de venta de productos se basa, pues, en el fundamento de que quien es más experto en un área llega a vender más. ¿Ok? En ese caso, pues bueno, si tú no puedes cubrir con esta cuota y puedes llegar a ser un profesional que puede exprimir al máximo un producto y es un experto y puede mostrarse ante los demás como un experto, claramente está destinado a las bajas ventas. Y el tercer consejo, que este sí es muy importante, amigos, esto ya compete mucho más al tema del usuario, al tema de la gente que te compra, y creo que yo este es el más importante, es llegar a entender el beneficio final. El beneficio final te ayuda a abrirte a una gama infinita de productos y, pues, a oportunidades de venta mayores. Entonces, claramente, cuando hablamos de una computadora y queremos vender una computadora, pues lo primero que se nos viene a la mente es que la gente va a poder trabajar en ella, va a poder jugar y demás cosas. Pero tú tienes que llegar a estudiar más al fondo del producto y encontrar para qué realmente sirve, ¿sí? Para qué realmente la gente lo compra. Y en este caso, lo he colocado acá con una PC Gamer porque el beneficio final de que haya una computadora con todas estas características es que la gente pueda jugar videojuegos, se pueda correr juegos de alto nivel para que la gente lo pueda disfrutar. Ahora, existen dos tipos de beneficios finales. El primero tiene que ser para una situación, pues, ya sea netamente de trabajo, como un gamer que transmite, pues, por internet, que tendría que estar acondicionado a la computadora. Y lo segundo, o bueno, tal vez lo más importante, no lo segundo, es el hecho de que te digo que los juegos corran muy bien. Entonces, cuando entiendes eso, el producto ya no es la base de la venta, sino es encontrar la forma de poder satisfacer estas dos cositas antes que vender un producto. Pues, claramente, si yo analizo esto frente a la competencia y la gente que vende lo mismo que yo, pues, bueno, obviamente todo el mundo va a vender la computadora. Pero si yo logro encontrar la forma correcta de vender algo por beneficios finales, pues, claramente, me voy a saltar la competencia por encima. ¿Cómo funciona esto? Pues, bueno, yo voy a hacer una investigación, ¿sí? Investigo y me doy cuenta que la mayoría de juegos que se utilizan acá es un tema de Dota 2, ¿sí? El Dota 2 es lo que más le interesa a la gente. No le interesa nada más que eso. Sí, el resto de los juegos es casi, pues, más chiquitito. O sea, yo ya he analizado esto. Entonces, si yo sé que a la gente le gusta jugar Dota 2, yo analizo las características de ese juego, ¿sí? Claramente, pues, bueno, ya voy a colocar Dota 2, requisitos, y, pues, bueno, acá me está saliendo unos requisitos del producto. Entonces, yo tengo que ingeniármelas para conseguir una computadora que pueda cubrir con estos requisitos y sea un poquito mayor y la pueda vender barato, siguiendo los otros dos consejos que ya te estaba lanzando. Entonces, si entre esto yo puedo agarrar y puedo maquinar una solución diferente a lo que la competencia está mostrando, claramente me voy a volver mucho más fuerte, mucho más atractivo para la clientela porque, lógicamente, yo he logrado conseguir algo más barato con las mismas características que la gente está buscando y, además de eso, yo sé, o sea, y ahí te das cuenta los requisitos anteriores que te decía porque si soy un capo entendiendo y soy muy bueno en lo que estoy haciendo acá, pues claramente voy a dar con algo nuevo, diferente y a bajo precio y la voy a molar. Voy a romper todas las ventas por internet porque ya he encontrado algo muy bueno. ¿Qué te ha parecido estos tres consejos que te acabo de pasar? Y por todo lo demás, amigos míos, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya servido un montón y si fue así, regálenme el todo merecido. Like aquí abajo. Ya lo saben, amigos míos, estoy creando una lista de reproducción donde hablo sobre estas cositas relacionadas a negocios, pequeños detalles que nos pueden impulsar a mejorar nuestras ventas y nuestros negocios dentro de Facebook. Todo eso se los voy a estar dejando aquí abajo en el comentario fijado y en la descripción del video para que lo puedan aprovechar al máximo y por todo lo demás, les mando un beso muy grande, un abrazo y nos estamos viendo hasta un siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!